Este proyecto de presupuesto para 2013 incluye la previsión más alta en la historia de programas que se enfocan a la igualdad entre mujeres y hombres, es decir, a los programas con perspectiva de género. Por ejemplo, el programa de estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras tiene un crecimiento en términos reales del 18.6%. También debo destacar que hay un incremento importante en materia de ciencia y tecnología. Para dar el primer paso, para cumplir lo que establece la ley, en seis años lleguemos a lograr el 1% de inversión en ciencia y tecnología y el 1% del producto interno bruto. En ciencia y tecnología se propone a esta Cámara de Diputados que tenemos el primer paso y es un incremento sustancial en materia de ciencia y tecnología. En materia de educación, debo destacar que se proponen incrementos en el programa de escuelas en el tiempo completo. Se propone también el inicio del programa de computadoras portátiles para los alumnos en el quinto y sexto de primaria en escuelas públicas. En general, empezamos en este ejercicio presupuestal a cumplir la palabra del presidente Enrique Peña Niento y aspiramos a que por el apoyo de las y los diputados podamos lograr los objetivos compartidos que tenemos de carácter social. Gracias. 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 Gracias.